Me gusta La perfección del mix Nadie me va de esta noche, soy yo Que me atrae en la guacha mover el toto ¡Abajo los pibios, gente! Y traje el teque, 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 teque Bájate la vacha, muevan a otros gentes Teque, 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 teque Bájate la vacha, muevan a otros gentes Y se foran ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! Me gusta Me gusta La perfección del mix Nadie me va de esta noche, soy yo Que me atrae en la guacha mover el toto ¡Abajo los pibios, gente! Y traje el teque, 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 teque Bájate la vacha, muevan a otros gentes Teque, 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 teque Bájate la vacha, muevan a otros gentes Y se foran ¡Vamos, Matías!